Así, así, juntitos ahí, menea tu cola super poderosa Así, así, juntitos ahí, te gala mi gozo super poderoso Esto es Yerba Bra Si tú quieres bailar, yo te voy a enseñar cómo se baila este meñadito Juntitos, juntitos, los dos apretaditos, menea tu cola, te gala mi gozo Bailamos este ritmo super poderoso Así, así, juntitos ahí, menea tu cola super poderosa Así, así, juntitos ahí, te gala mi gozo super poderoso Así, así, juntitos ahí, menea tu cola super poderosa Así, así, juntitos ahí, te gala mi gozo super poderoso Y esto es Yerba Bra Y todo con las palmas arriba Las palmas, palmas Si tú quieres bailar, yo te voy a enseñar cómo se baila este meñadito Juntitos, juntitos, los dos apretaditos, menea tu cola, te gala mi gozo Bailamos este ritmo super poderoso Así, así, juntitos ahí, menea tu cola super poderosa Así, así, juntitos ahí, te gala mi gozo super poderoso Así, 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 juntitos ahí, menea tu cola super poderoso Así, así, juntitos ahí, menea tu cola super poderosa Así, así, juntitos ahí, te gala mi gozo super poderoso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!